Música Bueno, yo soy de Montideo, siempre me creé en Montideo, Uruguay. Vivo en el barrio de Tres Cruces desde que soy chica. Asistí desde ya de pequeña al Grandón, crucé todo lo que era inicial, primaria y secundaria. Vivo actualmente con mis dos padres y un hermano. Él, por ejemplo, está trabajando ahora lo que a él le gusta relacionado a comunicación y le da por suerte muy bien en eso. Con respecto al liceo, la verdad que cuando pasé de primaria a lo que era la escuela, a pasar al liceo, me pasaba que, claro, fue como un cambio muy importante y fue diferente el ambiente en sí con las personas. Obviamente cuando uno ya crece, uno tiene un mejor diálogo con sus compañeros y fue lo que por suerte fui adquiriendo a medida que fueron pasando los años. Y tengo muy buena relación con ellos, mismo apoyan en todo lo deportivo y en lo que es en el ámbito social, en la familia y son muy importantes para mí. Después, bueno, ahora estoy terminando de cursar, terminé este año lo que sería quinto biológico, que fue la rama que escogí. Y bueno, próximamente me queda sobre el último año del liceo, que sería sexto medicina y bueno, yendo como en dirección a lo que sería odontología, o por ahora es lo que tengo en mente. Bueno, en aquel entonces no tenía algo muy bien definido, pero aspiraba a algo relacionado con el deporte, capaz, no sé, con respecto, tuve siempre la idea de ser, por ejemplo, técnica de fútbol o técnica profesora de patín, que bueno, es algo de lo que vivo y me encanta, todo lo relacionado con el deporte. Y si no, bueno, capaz que algo relacionado con la medicina. Yo siempre estuve vinculada al deporte de una forma u otra, desde chiquita, incluso en cualquier ámbito del deporte relacionado, por ejemplo, a lo que es atletismo, mismo había natación antes, cuando vos sos chico, en mi liceo, en mi escuela, en el Crandon, te hacen hacer todo tipo de actividades curriculares relacionadas al deporte, por ejemplo, natación, mismo ir a jugar al fútbol todos juntos, básquetbol, o sea, cualquier tipo de deporte me encantaba practicar. Mismo también, ha habido veces que me han incluido en competencias que han habido con relación al atletismo, en la escuela y en el liceo, y he participado, por ejemplo, de salto alto, de resistencia. La verdad que a mí, por ejemplo, me encanta correr, por eso es que todas las competencias de resistencia me anotaba. Es una de las cosas que además del deporte que he llevado, que es el patín, me encanta correr. Y bueno, en realidad fue muy curioso cómo llegué a patinar, porque increíblemente yo era chica, tenía alrededor de ocho años, y había acompañado a una de mis compañeras a una de esas clases en un club que se llamaba Platense. Entonces, claro, yo me senté a esperar a las gradas a que terminara su clase, y vi una profesora muy amorosa y simpática, que bueno, ahora últimamente dejó el club, pero que ella incluso ha patinado y ha competido dentro del club, que se llama Alexandra, y me dijo, mirá, ¿no querés venir y te pruebas unos patines sin patines? Y yo digo, bueno, dale, y yo pensaba, no pierdo nada con comprobar. Entonces, bueno, simplemente comencé por eso, por acompañar a una compañera y esperarla a que terminara su clase, y ahí comenzó todo lo que era el patín. Bueno, y después a partir de esa clase que tuve, como de prueba para ver si me interesaba el patín, bueno, en realidad me terminó interesando el patín, y acá andamos, sigo patinando, y bueno, arranqué de a poquito, yendo a clases, ir viendo y probando. Llegó un momento que, bueno, me dijeron mis profesoras, en aquel momento se llamaban Alexandra y Noelia, Noelia sigue siendo actualmente una de las profesoras en una de las disciplinas que yo practico, y bueno, me dijeron de competir, arrancó a competir, me arrancó a ir yendo bien, obtenía podios, primer, segundo, tercer puesto, a veces capaz un cuarto, quinto, peleando el podio, pero siempre por lo general me iba bien, me pasó que, bueno, desde que arranqué a patinar, hice todas las categorías, todo el proceso, que sería principiante, preformativa, formativa, hasta avanzada, que bueno, posteriormente iba a ser un federal, que es lo que en aquel momento aspiraba, obviamente, que bueno, increíblemente, todas esas categorías, hasta actualmente, las hice con una amiga, que se llama Belén Gadea, con ella, desde que soy chica, desde que apenas arrancó a patinar, fuimos subiendo juntas, nos pasaron juntas a federal incluso, y actualmente seguimos patinando juntas, en diferentes categorías, pero en la misma disciplina. Luego llegó un momento que hubo como una competencia que fue como bastante importante, como para cerrar todo ese ciclo de formativa, que me había pasado en realidad, que hace mucho tiempo, desde que yo había entrado, formativa de federal, dentro del platense, no ganaba copa en formativa, porque pasaba que había un montón de otros clubes que era impresionante la cantidad de patinadores que había, tremendos, un montón de patinadores, y nosotros éramos pocas, y justo con el esfuerzo de todas ese año, logramos obtener un segundo puesto como copa para el torneo formativa del platense, y que la verdad que para nosotras fue increíble, y fue como para cerrar el año, y ahí con un par de compañeras nos dijeron de subir a federal, que eso ya era otro nivel, que era lo que veníamos aspirando, apenas entramos en conciencia de lo que era el patín. Pero bueno, fue increíble cerrar con ese torneo formativa, que fue algo especial para todas, y ahí arranqué a empezar a entrenar en federal, con mis actuales entrenadores, que son Noelia, Noelia Taubada, Cecilia Laurino y Rodolfo Speyer, y con ellos sigo entrenando todo el tiempo, y me han apoyado la verdad que este año, sobre todo que fue complicado, me han ayudado un montón, me han apoyado, y la verdad que la confianza que me tienen es increíble. Bueno, y llegó un momento que empecé a patinar en federal, me empezaron bien las competencias y todo, obviamente que dentro de federal llegó un momento que se divide en tres, lo que sería tercera, segunda y primera, y llegó un momento que junto con una compañera nos subieron a lo que sería internacional. Bueno, tuvimos nuestras primeras competencias en internacional, nos fue bastante bien, nos tuvimos podio, creo que la primera competencia terminé cuarta, por ahí casi, pero fue ya el subido internacional, en aquel momento, era lo que uno cuando apenas empieza a patinar a FIRA, el pertenecer a la selección, y bueno, hay un momento que se nos dio la oportunidad, junto con una compañera, de ir a representar al país, junto con la selección. La primera distancia que tuve, que fue mi primer subamericano, fue en 2019, que fue en Brasil, en Joinville, y la verdad que ya el simple hecho de haber ido fue una experiencia espectacular, haber compartido con todos mis compañeros, con todos mis entrenadores, en ese caso fue mi padre a acompañarme, mi madre y mi hermano se tuvieron que quedar, pero me siguen apoyando mismo desde acá, desde Montevideo, Uruguay, y fue impresionante, la verdad que yo tengo dos programas, lo que sea un programa corto, un programa largo, el programa corto que fue el que más disfruté, y en aquel momento para mí fue el mejor que hice, pude obtener un décimo puesto, que fue como un poquito más arriba de mitad de tabla, que para mí eso fue increíble, y que luego con la decisión final de ambos programas, terminé como a mitad de tabla, con la suma de ambos, pero la verdad que fue increíble, y bueno, después por un tema de pandemia, se suspendió los años 2020, 2021, hasta mismo las competencias acá se suspendieron, lo cual fue bastante complicado, porque lo que tiene el patín, que es un deporte de que vos dejás de entrenar un poco, y ya es como que mismo el cuerpo cuesta volver a acostumbrarse, a determinadas posiciones, entonces para los patinadores en nuestro caso, fue bastante complicado, igual un montón de gente de acá, de este país, de otros países, han entrenado por forma virtual, todo lo que es la flexibilidad, que es muy importante para el patín, la preparación física, entonces estuvimos tiempo entrenando solas, hasta que bueno, se retomaron las clases, volvimos a entrenar con otros profesores, y bueno, después en 2022, lo que fue este año, se volvieron a comprar todas las competencias, a nivel acá nacional e internacional, y bueno, previo a eso, lo que se hace previo a un sudamericano, o previo a viajar con la selección, se hacen como evaluaciones y selectivos, para determinar quién va a viajar en esa instancia, entonces claro, yo había participado de todos ellos, pero en los últimos dos, lo que me pasó fue que me lesioné, entonces claro, hubo, creo que fueron dos instancias, a las que no pude participar debido a esa lesión, y fue complicado, porque claro, fue por acumulación de golpes, me pegué tantas veces sobre esa zona, que tuve edema de hueso, tracanderitis, por decirlo así, medio general, entonces, me pasó que ese tiempo de recuperación, me llevó un poco más, no me gusta estar parada, y no hacer deporte, entonces fue como complicado, intenté de cualquier forma rescatarme, y lograr llegar, y apurar la recuperación, para volver a entrenar, sabiendo que tenía personalmente, otros sudamericanos, que fue el de este año, en Argentina, entonces por suerte, capaz que no estuve al 100%, debido a la lesión, pero hice todo lo posible con llegar, que era lo que uno quería, después de tanto tiempo, están parados, lo que uno anhelaba, el competir, de forma internacional, así que, que bueno, fui a competir, me pude ir mejor, eso es verdad, pero que bueno, a pesar de que hubo cosas, que no pude hacer, porque el cuerpo no me permitía, pude hacer otro montón de cosas, y el ir simplemente, y representar al país, junto con mis compañeras, ya es tremendo, así que bueno, cerramos el año, capaz, no fue mi mejor año, eso es verdad, debido a la lesión, y debido a algún problema familiar, con la salud, pero que la verdad, que bueno, ya terminó, y ahora proyectar lo que viene, y empezar así, pum, para arriba, con lo que venga. Bueno, para rescatar, algunos de los mejores momentos, o momentos destacados, que tuve, en este tiempo, que estoy realizando este deporte, el patín, bueno, algunos logros, que me acuerdo, es por ejemplo, aquella primera vez, que gané, mi primera copa conformativa, luego posteriormente, cuando pasé a federal, esos cinco copas, que tuve, torneos federales, junto con mi club, que bueno, que esos fueron, la verdad increíbles, ya el primero, me acuerdo, que ya fue como increíble, porque claro, el estar con ese nivel de personas, con esa calidad de deportistas, fue como nuevo, fue, fue distinto. Bueno, después, rescatando lo que serían, mis viajes, estos dos viajes, que estuve, al exterior, mis sudamericanos, el de Brasil y el de Argentina, después también, tuve este año, este, por parte de otra disciplina, de las que se practican, que serían, lo que se llama, figuras obligatorias, un pequeño torneo, de clubes, en Rosario, Argentina, y bueno, en realidad, como esos tres torneos, fueron los más importantes, que fueron los que tuve, y bueno, ahora terminó este año, que fue muy complicado, con respecto, a la elección, obviamente, que fue lo que más me complicó, pero, se terminó, así que ahora, borrón y cuenta nueve, arrancamos un 2023, con más cosas, con nuevas, este, aspiraciones, con nuevos torneos, y que bueno, lo mejor está por venir ahora. Actualmente, este, vivo con mis padres, mi padre y mi madre, este, tiene una mascota, un perro, que se llama Sherlock, se lo pusimos en realidad, por una serie, que a mí me gusta, este, y nada, justo le viene perfecto, a como es él, nada, con respecto, por ejemplo, a lo que es, lo que, como soy durante el año, y como soy ahora, me he hecho, todo lo que es el estudio, con el deporte, por ejemplo, con respecto al deporte, siempre entreno, ahora estoy entrenando, capaz, tuve unos tiempos de descanso, pero ahora ya, sigo entrenando, de a poquito, de nuevo, retomar todo lo que sea, la pretemporada, con todo lo que es correr, que me encanta, la parte física, las pesas, todo, los saldos específicos, el patín, y bueno, con respecto al estudio, que siempre me ha pasado, claro, tengo tan poco tiempo, porque entre lo que estudio, y lo que entreno, este, tengo poco tiempo, para lo que sea, el estudiar, pero eso, obviamente, que es lo fundamental, este, pero claro, voy me echando, y por suerte, este año, por más de irla remando, atrás, con todo, este, hice un buen cierre de año, con buenas notas, por suerte, terminando lo que sería, el quinto biológico, yendo al próximo año, lo que sería, sexto de medicina, y terminando un ciclo, bueno, que es importante en la vida de todos, arrancando lo que sería, facultad, por ahora, con la idea de hacer odontología, que es una de las cosas, que me van interesando, y me ha gustado, y bueno, simplemente eso, y nada, ahora ver, volver a seguir retomando, con todos los entrenamientos, para arrancar, pum, para arriba, con nuevas expectativas, nuevas metas, esta, y nada, con eso, seguir entrenando, como siempre queremos. Bueno, después una anécdota, que en aquel momento, no estuvo muy linda, pero ahora que la recuerdo, me río, es que, me había pasado, yo entrenando, el mismo salto, con el que me lastimé este año, pero simple, este, me habían pedido, una corrección, de determinada cosa, me acuerdo, la hago bien, porque mi profesor me dice, muy bien, eso es lo que hay que hacer, este, pero me pasó que, haciendo eso bien, me lastimé el codo, porque caí con el brazo totalmente extendido, se me movió el codo todo, en conclusión, bueno, en el momento no me había dado cuenta, lo que me había pasado, este, después caía la ficha que me tenían que operar, me operaron, me pusieron clavos, todo, y claro, en ese momento no podía creerlo, este, porque además, haciendo lo que me habían pedido, obviamente no de esa forma, no hay que hacerlo de esa forma, pero fue gracioso, porque es con el mismo salto, que me vengo lastimando, sea simple o doble, el salto de ese y me persigue, este, pero bueno, ahora por suerte lo acuerdo y me río, y en aquel momento, claro, yo saltando con el brazo así, por lo menos, para seguir entrenando, este, pero nada, en aquel momento fue medio trágico, pero por suerte ahora que lo recuerdo, me da gracia. Bueno, ¿cuál es mi comida favorita? Me encanta la milonesa con puré, después, ¿cuáles son los programas que me gusta ver? Me gusta ver de todo, pero sobre todo, me gusta ver el fútbol, me siento a ver todo lo que pueda del fútbol. ¿Qué película vería de nuevo? Hay varias, pero me encanta esas que te explotan la mente, por ejemplo, me gustaría ver de nuevo Matrix. ¿Qué me brinda el deporte? Y a mí me pasa que la verdad, todo lo que yo he aprendido en el deporte, lo paso a mi vida diaria, y al estudio, por ejemplo, o las relaciones con las personas. Entonces, como que ha sido una muy buena herramienta para todo lo que es el estudio, en un momento inolvidable, uno que considero es, bueno, mi primer campeonato de suamericano, mi programa corto, ese fue increíble, y hasta dónde quiero llegar, y bueno, obviamente, siempre ir a por más, pero participar en la mayor cantidad de competencias internacionales que pueda, e intentar siempre estarlo más arriba, en posiciones. Música me gusta escuchar, me gusta escuchar de todo, pero sobre todo, para entrenar música latina, y quién es mi dos en el deporte, y te tengo que decir que mi mejor amiga, que es como mi hermana en patines, como ya la nombré antes, Belén, que es mi dos en todo. He perdido, he ganado estado, así que, bueno, un deportista uruguayo, que yo considero así importantísimo, increíble, es Débora Rodríguez, yo creo que todo el mundo la conoce, pero es increíble todo lo que ha hecho para el país, todo lo que ha ganado para el país, y todo lo que entrena, todo lo que ella ha conseguido, y lo que transmite un montón de deportistas jóvenes como yo, y deportistas que sean aún más grandes. Y después, bueno, algún deportista que tenga que conseguir así el mundo, va a dar gracia, pero es uno de fútbol, que se llama Cristiano Ronaldo, pero creo que lo admiro más que nada por, el cómo es como deportista, todo el trabajo duro, el no rendirse, el ir para adelante, por más que uno no sea talentoso, el trabajo, que para mí es sumamente importante. Quiero contar cómo viví mi mejor campeonato, era el torneo federal, el último torneo federal, en 2019, y nada, yo participo en dos disciplinas, escuela, o sea, fíjole obligatorias y libre, internacional, y bueno, tenía que ganar puntos, todos tenían que ganar puntos para ganar la copa a fin de año, como siempre se hace, y claro, por suerte una de las disciplinas, pude por suerte llegar a la cantidad de puntos necesarios, para que contara para el equipo, y después me tocaba ser libre, que es lo que más me gusta, entonces claro, tengo dos programas, un corto y uno largo, y el corto me fue muy bien por suerte, y el largo fue el que así me acuerdo, que fue increíble, pegué todo por suerte en el programa, lo logré disfrutar, mismo ver la pista, pude sonreír, me pude reír, hice gestos, hice caras, hice de todo, me lo acuerdo así clarito a esa competencia, es la que más me ha marcado, siendo deportista, y la verdad, como la que siempre vuelvo, como a decir, pa, todo lo que me costó, cómo llegué, y cómo me fue, y fue increíble, eso fue lo que nos hizo, entre todas, por suerte ganamos la copa, ese fue el año que por suerte terminé en primer puesto, en esa categoría, para cerrar lo que era esa nueva categoría, que era internacional, y bueno, por suerte levantamos la copa con el platense, y bueno, cuando llegué a casa, que obviamente, después de pasar toda esa emoción, puse mi medalla en un lugar especial, junto con las otras en el medallero, pero dejándola como ahí, como distinguida, porque era muy importante. Bueno, antes de terminar, me gustaría agradecer a algunas personas, en primer lugar, mis primeros tres, mis entrenadores, Cecilia Laurino, Noelia Taubá, y Rolfo Speyer, que la verdad que este año, la verdad que es impresionante, una confianza me tuvieron, un cariño, que les agradezco de corazón, a mis padres, a mis padres, a mi hermano, que me bancan todo el tiempo, me dan para adelante, en todo el deportivo, en el estudio, lo que sea, este, bueno, no puedo agradecer a todos mis amigos, del liceo, del patín, que la verdad que son como mi familia, este, los quiero agradecer a todos, obviamente, capaz que para simbolizar, a todos ellos, nombre a mi dos en el patín, que es Belu, Belém, este, agradecer también, a la federación, que la verdad que cada vez que puede, este, siempre intenta ayudarnos, a todos los deportistas, a todos los patinadores, a intentar que siempre el patinaje, acá en Uruguay, mejore, así que muchas gracias, y nada, muchas gracias a vos, Jorge, por darme esta instancia, para poder contar todo esto, y que la verdad que, la verdad, el deporte para mi es importantísimo, este, es algo que me ha ayudado, a formar mi carácter, a formarme como soy, me da un montón de herramientas, que yo considero que son importantísimas, para cualquier persona, así que la verdad, todo lo que ha, todo lo que ha, me ha enseñado el deporte, todo lo que ha aprendido del deporte, lo aplico, en cualquier ámbito de la vida, ya sea en las relaciones con las personas, en el estudio, el ser mi, como yo soy ahora, me lo formó el deporte, así que, gracias a todos ellos, y al deporte. ¡Gracias!